Llegaron ellos, los más esperados, los verdaderos creadores de opinión. Aquí estamos en vivo. Gracias a Dios por esta oportunidad. A esa gran legión de televidentes dentro y fuera de la República Dominicana, gracias. Son ustedes lo más importante al momento de diseñar el contenido de este espacio. Que sea interesante para todos ustedes. ¿Cómo va la vida, José García? La vida va bien. José García Morel. Sí, nosotros vamos bien, todo está bien, calosito, pero... Y eso es parte de la época del año. Estamos en primavera, calentamiento global, cambio climático, los efectos del niño, la niña, como nos corresponde a nosotros en esta época del año. Y funcionarios que no funcionan en las instituciones públicas para poder preservar la naturaleza y hacer planes de forestar las cuencas hidrográficas de este país. Escuchaba hace un ratito a Seara Hatton, y es vergüenza ajena lo que da ese señor. Hablando de la depredación que están haciendo los delincuentes en las dunas de Bani, él no tiene carácter para ser ministro de Medio Ambiente, pero claro. Oye, estamos preocupados, pero usted está revestido del mandato de la ley. Usted no se tiene que preocupar, usted se tiene que ocupar en que eso no suceda. Usted debe pedir un contingente de guardias y reventar a quien tenga que reventar. Porque para preservar el medio ambiente, oígame, de estos depredadores, habló también de lo que está sucediendo en el Bajo Yuna, y en el Yuna a la altura de la provincia de Monseñor Noel, que la semana pasada, como prohibieron la extracción de materiales de construcción, le hicieron una huelga al gobierno en toda la autopista Duarte, las bolquetas, los camiones, los volteos. ¿Y qué pasó? No pasó nada. Ahí siguen metidos en el río, depredando. Y este carajo a la vela, teme que trece. Porque así es que hay que decirlo, porque estamos cansados ya. Estamos cansados hasta la saciedad de decirle al presidente de la República, quítate a Seara Hatton, quítate a Mickey de ahí, que es un hombre, dicen que es decente, pero es inoperante, es inepto en el cargo que se le ha otorgado. Él no sabe la dimensión de un ministro, la autoridad que tiene un ministro para actuar. Pero la callada por respuesta es lo que recibimos de este señor, que desde el primer momento, y ha sido un error del presidente, que hay que enrostrárselo, ha sido un error del presidente dejarlo ahí. ¿A quién? Porque a Mickey. Es que el problema no es ni Mickey ni Seara Hatton. Le dijeron, señor presidente, no quiero estar ahí, dijo Seara Hatton. No quiero estar ahí. Pero es que no es él el problema. ¿Y cuál es el problema? Oiga, ese Seara Hatton es un muchacho demandado. Un ave de paso ahí. Muchacho demandado. Aquí todo lo que tiene que ver con los recursos naturales, lo está ejecutando el presidente de la República. Ah, pues él es el culpable de esa declaración. Las autorizaciones a grandes empresas para la depredación que se está haciendo en el país están en manos del presidente de la República. Ah, pues él es responsable entonces. Aquí ningún funcionarito, ministro, esos son funcionaritos. Quien autoriza eso es el presidente de la República, que va a una línea. Por eso usted va a ver el yuna, se lo van a comer, déjenme que se lo coman. Pero eso lo va a llevar el presidente de la República estampado ahí mismo, vea. ¡Oh! En la frente. Por irrespetuoso a la naturaleza. Criminal. Por convertirse en criminales de guerra, como uno le llama a eso. Al ver la depredación que se está haciendo. Y tenemos instituciones pagando nóminas, yo no sé ni para qué. Medioambiento deberían borrarlo de ahí. Porque si usted le otorga permiso a una compañía, a una empresa en este país para que deprede las lomas y usted pasa, que peor todavía, coño, por eso el que a Trujillo había que respetarlo. Cuando usted pasa por la autopista Duarte y ve lo que se está haciendo en el yuna, es para que un presidente con pantalones se detenga y con su avanzada presidencial que tiene y la seguridad presidencial meta a todo el mundo preso. O monte un campamento allí y despache desde allí por lo menos tres o cuatro días. Vamos a despachar desde aquí para ver si es verdad que no hay autoridad en Bonao. Porque la gobernadora que está ahí no sirve para nada. Eso no tiene autoridad. Los comandantes que están ahí no sirven para nada. Los que están haciendo es negocios. Que no, es que el problema no es ese. Que no son ellos. Es el presidente de la república. Ah, bueno. Es que el problema lo tiene Luis Sabinader, el que se va a reelegir. Si Bonao se respetara, coño, que en Bonao ha faltado hombre con pantalones. Y que no me vengan a decir la gente de Bonao que tienen pantalones. Coño, en Bonao ha faltado hombre con pantalones. Hombre que se paren, coño, en cuatro ahí y paren esa vaina. Porque aquí presidente no hay para eso. Y funcionarios de las instituciones son muchachos demandados. El presidente sabe lo que está pasando en Bonao. El presidente sabe lo que está pasando en La Vega. El presidente sabe lo que está pasando en San José de las Matas. Sabe lo que está haciendo EGI con las investigaciones y las excavaciones que están haciendo. Lo sabe el presidente. Y sabe el presidente lo que está buscando la barrigola en casi todos los puntos del país. Coño, lo que pasa es que todo el mundo es que queda callado con esa vaina. Que están callados. Están callados. Y se le aconseja a los comunitarios, a los ambientalistas de Bonao que hagan lo que pasó en el este del país cuando querían instalar la cementera. Ya salieron hombres. La población se tiró. Se tiró a la carretera principal. Deben hacer eso en la autopista Duarte por lo menos tres o cuatro días de la semana. Y paralizar, paralizar la autopista Duarte por cuatro, cinco o seis horas para que le tiren la guardia, la policía, los cacos negros. Entonces lo que están dragando el río en Bonao tienen más pantalones que el pueblo entero de Bonao. Por encima del pueblo. Porque ellos cuando los sacan de ahí se pararon en cuatro pies. Sí. Toda la orilla de la autopista Duarte. Más de 300 bolquetas y camiones. Un gobierno que se respete, que tenga pantalones. A sabiendas, muy claramente. Con drones, porque nosotros pasamos las imágenes de los drones. Cuando usted pasa por el puente, ve lo que está pasando y el presidente lo ha visto. Porque el presidente pasa por ahí acá rato. Pasa en helicóptero. Pasa en los vehículos presidenciales. Con la caravana presidencial. Y nuestro presidente se ha hecho el chivo loco. Sé del permiso que le otorgó. De una línea bajada desde el palacio a la cementera Cibao. Esa la conozco yo. Y se resolvió el asunto. De eso se yo. No, es que no. Es que ahí había que volar de la cabeza al que fuera. Y se resolvió. ¿Para qué? En favor de la cementera. Ahí está la cementera. Desgranando toda esa loma. En el caso de Bonao. Parece que el Torito no está despachando hace mucho con el presidente. Él decía que el presidente le cogió el teléfono. Estás haciendo un flaco servicio a tu comunidad que te eligió Héctor Acosta. Y no me hable de que tú estás cansado. No, 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 no. Cuando usted agarra un tema, óigame, que beneficia a la comunidad, que beneficia a los ciudadanos de la demarcación que lo eligió, usted debe morir con ese tema en la boca. Porque ese asunto de supervivencia de la gente, estamos hablando de recursos naturales, estamos hablando de agua, que es un crimen lo que está sucediendo en Bonao, ante la mirada indiferente de Héctor Acosta, de la gobernadora, de los diputados, del presidente de la República. Pero, como son de su partido y él se quiere reelegir, él hace mutis. Les reitero, les reitero, más de acuerdo de Trujillo que de cualquier otro gobierno. Cuando fue celoso también de los recursos. Muy celoso y ahí fue que se destacó el Pedro de Jesús Candelier. Sí. Ahí fue que hizo, con autorización del gobierno, lo que le dio la gana, con los que estaban violando la ley. Lo cual las campesas estaban haciendo su trabajo. Eran guardias que había que temerles. Entonces, cómanse el país. Que aquí ocurrió una seca de tres o cuatro meses. Y el chin de agua que cruza por los ríos, que no está contaminado, porque aquí todos los ríos están contaminados. Ya nos estábamos quejando. Que los ríos están secos. Que se están secando. Que no hay agua. Que la presa está bajando. Sigan ahí. Sigan ahí. Y dejando que tres gentes se hagan millonarios, que el dinero no le va a dar para comprar agua. Otro caso que hay que mencionar. No le va a dar para comprar agua. De medio ambiente. Siguen las denuncias en contra de los braches en Jamao al Norte. Bueno. No hay manera. No hay manera de que la gente pueda utilizar el agua. No hay manera de que la gente pueda disfrutar del río en Jamao al Norte. porque siguen descargando directamente al río las heces de los cerdos y de los pollos. ¿Quién es? El señor Brache. Ay, ¿quién es? Ay, esta vaina. Yo te estoy diciendo. Señor Brache, que está sometido a la justicia. Ay, ¿por qué? Y no hace caso por contaminar el río. ¿Cómo que no hace caso? El pasado fin de semana rodaron los videos y nadie hace caso. Pero es que no es el señor Brache que tiene que hacer caso. Yo te estoy diciendo a ti que esto no funciona. Que medio ambiente no funciona. Que a medio ambiente debieron hace rato eliminarlo de la nómina pública. De la nómina del Estado que debimos habernos quitado esa vaina. Eso no funciona. Eso funciona. Y ahorrarnos un dinero. Eso funciona. Si tú vas a construir una casita y vas a sacar la capa vegetal, se te aparece un camión de guardia. Ahí aparecen los guardias. A zararte la vida. Tú vas a picar una mata y se te aparece un camión de guardia y cuatro tigres al mao. Y tú pides permiso para tumbar una mata que ya está muerta, podrida, que es un peligro. Ahora. ¡Ay, muchachos! Ahora sí. No, no, esos permisos hay que ir a la capital. Si tú vas a remover la capa vegetal de un terreno tuyo y utiliza los equipos de medio ambiente, no hay problema. Y le paga a ellos. Hasta pagándole a ellos, ellos van y se te tiran. Entonces, yo le estoy diciendo a ustedes, que este relajo, no, no es solamente los braches, contaminen el país entero. Mátenlo, coño. Vamos a comernos este país. Vamos a contaminarlo hasta que explote. Que este ching de tierra explote. ¡Blim, bim! Que nos vamos a ir todos. Lo que están produciendo cubarto en base a la contaminación, en base a la depredación que tienen en las lomas de nuestro país y el dragado que llevan en los ríos ante la indiferencia de los irresponsables y rastreros que son supuestamente autoridades en este país. Que no hay autoridad. Que hay una ley para pasársela por la narga. Sí. Eso es lo que hay. Eso es lo que es. Una ley para pasársela por la narga. Pero funcionario, para resolver este problema, coño, no lo tenemos, presidente. Y usted no se puede hacer cómplice de esas empresas que están desbaratando este país de punta a punta. Y yo sé que sí, que hay cosas que han cometido mal el presidente. Y esa es una de ellas, ese es el indiferente. De ella. Está siendo indiferente porque son muchas las denuncias. En todos los medios nacionales, en todos los medios locales, provinciales, todo el mundo está con el grito al cielo, mencionando por su nombre a los que están depredando, señalando con el dedo acusador a las autoridades que se hacen cómplices en los municipios. David. Todo el mundo lo sabe. Y el presidente. Es que es ante los ojos de todo el mundo que lo están haciendo. Y el presidente.